novena exorcística a san benito día primero salve maría bienvenidos a esta novena exorcística de san benito donde vamos a pedirle al patriarca san benito que nos ayude a expulsar todo aquello que no es de dios en nuestra vida recemos entonces el primer día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de la salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia ahora consíguenos la gracia especial que te suplicamos en esta novena en este momento cada uno pone sus intenciones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san benito ruega por nosotros san benito ruega por nosotros san benito ruega por nosotros meditación del día antes que nada hablemos un poquito de san benito san benito es interesante porque es un santo que ha marcado la historia y ya y es padre de europa de la europa que actualmente conocemos y es tan innegable su vida de santidad que lo veneramos como santo los católicos evidentemente los ortodoxos y los luteranos imagínense es tan santos san benito que nadie puede decir nada en contra y es muy bonito que san benito empezó a ser santo joven santo desde joven él nace en 1480 en murcia italia y a los 12 años es mandado a roma a estudiar con su hermana gemela también santa santa escolástica y él a los 12 años empieza a estudiar etcétera pero se va dando cuenta de lo vacío de roma de lo vacío que es toda aquella sociedad que había de todos sabía cristianos fervorosos relajados paganos bárbaros había de todo y él se da cuenta de que esa sociedad estaba vacía porque faltaba santidad y él ya a los 14 años más o menos decide retirarse de Roma porque está cansado de esa vaciedad y se va a un lugar apartado para precisamente encontrarse con Dios en la soledad y ahí empiezan un montón de milagros y un montón de hechos que es impresionante de verdad por ejemplo, él llega a un pueblo y ve a una mujer llorando ¿y por qué está llorando? porque se le ha caído una vasija de cerámica que no era de ella y en fin, iba a tener que pagarla, le iban a castigar, etc. y San Benito se arrodilla con todo fervor, con toda inocencia, reza y cuando abre sus ojos ya la vasija está completamente reconstruida completamente sin señales inclusive de que estuviese pegada o alguna cosa y ahí esta mujer queda súper conmovida por la piedad de San Benito y por el milagro que le hizo San Benito empieza a hablar sobre San Benito a todo mundo y ahí se le acaba la paz y se le acaba la soledad a San Benito y ahí es donde San Benito nuevamente huye a otra soledad ya más profunda, a los 20 años y es que se da propiamente su vida monástica, su vida de soledad bueno, sigamos entonces esta novena de San Benito pidiéndole a Él que nos dé la gracia de tener un corazón solo para Dios en el silencio, en el recogimiento poder nosotros escuchar a Dios y alejarnos de la vaciedad de esta sociedad y de este mundo Oración diaria Oh glorioso San Benito que desde tu infancia reconociste la vanidad del mundo y únicamente deseaste los bienes eternos alcánzanos un vivo deseo en el cielo y recordemos frecuentemente a Dios nuestro último fin y hacia Él ordenemos toda nuestra vida para que en todo Él sea glorificado Amén Oración final Oh glorioso San Benito que desde el cielo eres Padre piadoso para nosotros tus devotos Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena así sea El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Salve María te espero mañana Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.